Seguimos con más de lo que ellas quieren de fin de semana y bueno quiero mandar un saludo muy pero muy especial a Floralicia Anzola, excelente entrevista nos dio para el programa señora madrastra, recuerden que hoy en la sección de mamá actual estamos hablando de este tema, hijos de padres divorciados, hemos ido digamos que avanzando de alguna forma u otra y ya vamos a tocar la parte de madrastra, las familias compuestas y dio unas recomendaciones maravillosas, este libro ya está disponible, lo pueden conseguir en la librería de su preferencia nosotros vamos a hacer como un paréntesis porque al principio del programa les comentaba que las mamás actuales queremos estar a la moda, queremos estar flacas, queremos saber lo que está pasando a nivel de tecnología, de noticias pero hoy particularmente hemos decidido irnos a la moda, nos acompaña una chica que ya tiene bastante tiempo trabajando en este segmento acá en nuestro país además de eso acaba de cumplir años y bueno nos va a hablar del jean, ella es Jo Aguirre, bienvenida Jo Gracias Antonella, buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación A ti Jo, que bueno estamos muy pero muy contentas de que nos acompañes y nos va a hablar del jean, un clásico Claro que sí, bueno yo escogí como primer tema el jean porque creo que esta es una prenda súper versátil tanto en el armario de la mujer como en el armario del hombre aunque no lo creas, originalmente el jean se usaba como material de trabajo y algunas personas dicen que nació en Francia en un pueblito que se llama Nims y de ahí el nombre denim, como también a veces le decimos al jean y otras personas dicen que no, que nació en los Estados Unidos de la mano de un inmigrante alemán que hacía pantalones para los mineros entonces está esa dualidad ahí, ¿no? Hay como dos orígenes Dos vertientes Exacto Luego en 1950 muchos artistas de Hollywood popularizaron esta prenda, Marilyn Monroe lo comenzó a usar, Elvis Presley también y pusieron esta prenda como la número uno de las preta porté en lo que era la moda de esa época Perfecto, hemos estado viendo distintas imágenes acerca del jean ¿Qué ha pasado? Por diferentes etapas, ¿no? Hay momentos en donde se usaba bien bajito, hay otros donde se usaba marcado a la cintura creo que en su principio, en el principio era más hacia la cintura, ¿cierto? Era más alto, sí, a nivel de la cintura Perfecto, luego fue bajando ¿Ahorita qué pudiéramos decir que está marcando tendencia? Bueno, ahorita yo creo que se lleva de todo se llevan los jeans anchos de bota o pata de elefante como algunos le dicen se usa el jean tubito, se usan los jeans de colores está un poco de cada cosa Ahora, otra de las cosas importantes que hemos comentado ¿Cómo hacer que ese jean, no importa si es el que está de moda o es el más caro o el más económico se vea bien en el cuerpo? ¿Hay como diferentes, digamos que, check que hay que hacer? Claro que sí, por supuesto hay muchos truquitos que se pueden seguir para encontrar ese jean perfecto y lo primero que uno tiene que hacer es como identificar tu tipo de cuerpo Hay varios tipos de cuerpo, por ejemplo, si tu cuerpo pesa más de la cintura hacia arriba que hacia abajo debemos inclinarlos por los jeans de corte recto o ligeramente anchos de bota ¿Esto para qué? Para balancear tu parte de abajo Ok Entonces, si la persona tiene unos kilitos de más, tú sabes, aquí En los redonditos estos que a veces cuestan Yo creo que está totalmente prohibido el jean tubito ya que este va más bien a acentuar el área con problemas Ok, entonces hablamos de que si tenemos rollitos, nada de tubito Nada de tubito, más bien el jean recto o un poquito, ligeramente anchos de bota para balancear tu parte de abajo Otro tipo importante son los jeans de color oscuro ya que los colores oscuros siempre disimulan en cambio los claros resaltan esas partes entonces siempre es recomendable utilizar los jeans oscuros que te van a disimular ese área con problemas Perfecto Otro dato importante es la altura del jean que tú comentabas porque si el jean es muy alto te va a crear una sensación de una barriga inmensa y si es muy bajito, todo lo que te sobre por acá se te va a desbordar por encima de la pretina imagínate que terror Bueno, una vez que ya tenemos el jean perfecto vamos ahorita a hablar cómo combinarlo para lucir tú sabes, más casual, más chic y un look un poquito más glam Porque incluso hay personas que se atreven y que, bueno, yo me incluyo en eso he ido a muchos cocteles donde me coloco mi jean y me he visto un poco más subida de tono ¿Cómo serían esas combinaciones? Ok, por lo menos para un look clásico un look de día, un look para salir a pasear ir al mercado, todo eso podemos utilizar un jean con nuestros zapatos flats o bailarinas y podemos ponernos, por ejemplo, una camiseta blanca Esto es recomendable porque el color blanco favorece a casi todos los tipos de pieles a las pieles claras y a las pieles oscuras O sea, el color blanco es un color comodín para las mujeres Muy bien, eso es un buen dato Comodín, ahí estamos viendo de hecho una imagen ¿Ese cuerpo cómo lo llamarías tú, Jo? Bueno, eso es un cuerpo rectangular porque fíjate que tiene balanceado tanto sus hombros como sus caderas Ok, exacto Y ella está llevando un jean más o menos de bota recta un poquito flirt, pues anchito en la bota Anchita o bota elefante Ajá, exacto Ok, entonces ya sabemos, supermercado, vamos con camisa blanca Camisa blanca y zapato bajo Exacto, exactamente Si queremos un poquito más elegante Ahí sí, indudablemente vamos a tener que subirnos a nuestros tacones Ya nada más al cambiar el calzado ya el look cambia totalmente Perfecto, entonces tacón en ese caso Tacón en ese caso Y por último, el look nocturno Ahí tendríamos que fijarnos un poquito en los colores que se están llevando Por ejemplo, ahorita estamos entrando en el verano los colores cítricos, los colores neón también que están muy de moda Simplemente con elegir un top que esté con los colores de la moda y nuestro jean y por supuesto nuestros tacones Ajá Ya quedamos listos para una salida nocturna Quisiera ver si nos pueden ayudar a colocar la foto que estaba en la parte anterior Que era una chica que tenía un jean bastante arriba Bastante alto En este caso ya podemos decir que ya es una reunión de trabajo Exacto Algo más fuerte Sí, pero fíjate que se le ve, creo que es Kim Kardashian, si no me equivoco Sí, es Kim Kardashian Queremos la cintura de Kim Luce fabulosa en jean Este, fíjate que ella es un poquito ancha de cadera Y en este caso está utilizando el jean un poquito ancho en la bota Y logra esa armonía perfecta entre lo que es cadera y pierna Ok, o sea que siempre hay que equiparar la parte final con, digamos, la parte del tronco Con la parte del torso Exactamente Los jeans de colores, la verdad, debo decir que a mí me traen locas, me encantan Ahí para todos los gustos Sí, es lo que más está in en este momento Como dijimos, los neones también Que no hay que confundir lo que son los colores neones con los colores, por ejemplo, cítricos Es diferente un amarillo cítrico a un amarillo neón El neón es el que, bueno, resalta en las discotecas El resaltador Exacto Exactamente Perfecto Y por lo menos otra cosa que nunca debemos hacer con jean Que mucha gente lo hace Es mezclar dos prendas de jean Y que el tono del jean sea diferente Por lo menos te pones un jean claro Y que la chaqueta sea de jean, pero de jean oscura Hace como un efecto de ruido en el look Si vamos a lucir de jean, que sea el mismo tono del jean Importante eso que acabas de decir Porque a veces se comete mucho ese error Exacto Ya lo saben Jo, me imagino que esa cuenta Bueno, me imagino, no Yo te sigo Y sé que todo el tiempo estás tuiteando Y me encanta que también das consejos para caballeros Porque a los caballeros les encanta la moda Sí Hay muchos caballeros que siguen y dicen Bueno, y nosotros, ¿qué nos ponemos? ¿Qué tal? Y hemos escrito muchas cosas para ellos también ¿Cómo es la cuenta en Twitter? La cuenta en Twitter es JoPisoAguirre Perfecto JoPisoAguirre Y también tiene Facebook Tus Prentas Que además eres diseñadora de moda Y tienes prendas exhibidas acá en Caracas Sí, ahí pueden verlas todas en la página web Que es www.joaguirre.com Perfecto Y ahora para cerrar, que sé que te gustan las frases Hay una frase que escribió el diseñador Yves Saint Laurent Y es de los jeans Y él dice que lo único que él se arrepiente en su vida Es de no haber inventado el jean O sea que es una pieza Casi nada Casi nada Bueno, Yves Saint Laurent inventaste otras cosas No importa Gracias por habernos acompañado Un millón de gracias Ya saben, JoPisoAguirre Nosotros vamos a cumplir con compromisos comerciales No se aparten de allí porque retomamos el tema Los divorcios Hijos de padres divorciados Continúan las mamás acá en el set Tomando nota Ya voy a chequear con qué jean traen Vienen vestidas el sábado que viene Ya venimos con más de lo que ellas quieren